Un recorrido de locura fue protagonizado este viernes en la mañana por el conductor de un carro Mazda 2, quien embistió a gran velocidad a una pareja de motorizados en la calle 48 con carrera 18 de Bucaramanga, causándole heridas de consideración a la parrillera. Sin embargo, la situación no se detuvo allí, ya que el hombre al volante siguió su camino alcanzando al parecer a golpear otros vehículos y a otras personas, hechos que no generaron lesiones graves en estos afectados, pero que sí aumentaron la indignación de varios motorizados que decidieron ir detrás del Mazda para detenerlo. En esa persecución, el joven al volante llegó hasta la calle 51 con carrera 21 del barrio La Concordia, donde terminó estrellándose contra un árbol y contra la entrada de una vivienda, momento en que la enfurecida comunidad lo cercó y lo sacó a los golpes. Las autoridades reportan como una de las hipótesis es un probable caso de conducir bajo los efectos del alcohol u otra sustancia, algo que determinarán los exámenes médicos. Bueno, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informa que en horas de la mañana se registra un accidente en la 18 con 48, sector céntrico de la ciudad de Bucaramanga, donde se ve por cámaras de video cómo este vehículo embiste a una mujer y posteriormente se estrella contra una residencia. Por estos hechos hay dos personas lesionadas, una precisamente es la mujer que resulta afectada y el otro es el conductor de este vehículo que intentó lamentablemente también ser agredido por la comunidad. Esta persona fue trasladada hasta un centro asistencial igualmente y se espera de los exámenes médicos porque es señalado posiblemente por conducir en estado de embriaguez. Por su parte, se conoció que la parrillera accidentada habría sido trasladada a la clínica La Merced a la espera de su pronta recuperación mientras avanzan las investigaciones de este recorrido fuera de control. De estos hechos, por supuesto, ya está al frente la policía de tránsito, quienes están recogiendo todo el material probatorio a espera de que haya un pronunciamiento oficial de medicina legal para aclarar estos hechos y por supuesto continuar con la investigación correspondiente con la Fiscalía General de la Nación teniendo en cuenta las lesiones que recibe esta mujer y las posibles situaciones a las que se le señala a este conductor haber afectado a otras personas.